Hola, muy buenas a toda la gente interesada en invertir online. Antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que se suscriban y que se unan al Teleron. Solamente tienen que apretar acá y los va a mandar al grupo. Como siempre digo, es una grandiosa herramienta, así que métanse nomás. El día de hoy vamos a hablar sobre Celsius Network y toda la noticia que ha surgido a través de los problemas que ha tenido esta empresa. Esta es una empresa que en el canal hemos traído hace bastante tiempo ya, de las primeras, diría yo. Y hoy vamos a ver qué ocurrió con ella y qué puede pasar con ella. Y conclusiones que podríamos sacar. Si bien me hubiera encantado poder subir este video cuando estaba todo el hype, no sé, hace como tres días. Lamentablemente me encontró con problemas familiares hace una semana, así que no había podido grabar. Pero, bueno, creo que esta semana se pudo recopilar más noticias y poder así sacar una conclusión más general de lo que podría ocurrir. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, en primera instancia, ¿qué ocurrió con Celsius Network? ¿Por qué fue tan polémico? ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, lo primero que pasó fue lo que podemos ver por acá, donde dicen que los retiros, los swap y las transferencias hacia la plataforma están suspendidas. Estas se suspendieron. Para eso ellos mandaron este memorándum donde explican un poquito esto, pero prácticamente dice esto, que Celsius actualmente tiene pausados los retiros, los intercambios, las transferencias. Esto hasta nuevo aviso y esto fue hace una semana y actualmente sigue en estos congelados, donde lamentablemente la gente que tenía su fondo ahí no lo ha podido retirar de la empresa. Bueno, ¿y por qué ocurrió esto? Bueno, la principal razón de que ellos hayan congelado sus cuentas es porque ellos, para poder generar interés en sus criptoactivos, ellos también tenían puesto staking de criptomonedas en plataformas grandes de confianza. Y aquí podemos ver que uno de donde tenían mayor liquidez era en Ethereum Sintético, en el cual ellos estaban generando un interés por el tema de Ethereum 2.0. Y lamentablemente con la caída del mercado, este token sintético también empezó a caer su valor, provocando que estuvieran al borde de la liquidación. Esto pasó con Ethereum, que obviamente es el segundo activo que más maneja Celsius, y también estaba pasando con Bitcoin, donde también lo tenían una plataforma de lending y también estaba a punto de caer en liquidez. Estas noticias hicieron que entrara en pánico y se diera una espiral de la muerte y la gente empezara a tratar de retirar. Esto hizo que tuvieran menos liquidez y así, así, así. Tenemos que entender que Celsius funciona igual que un banco. Ellos invierten el dinero que uno deja, además de hacer los préstamos que establecen, también lo invierten. Y obviamente tienen un porcentaje de liquidez, el cual no es el 100%. Y si toda la gente quiere sacar el dinero, ese dinero no está. Como he dicho en el video sobre las monedas estables, así es como funcionan todos los bancos. Este congelamiento de Celsius, obviamente hizo que el mercado en general entrara nuevamente en pánico, porque venimos saliendo del trauma de luna y ahora estaba pasando algo similar. Y esto generó que empezara a caer nuevamente el mercado más y más. Como digo, generándose un espiral de la muerte, por así decirlo. Obviamente, toda esta caída del mercado no es solamente por Celsius. Si bien Celsius, como dice aquí, es una plataforma gigantesca con más de un millón de personas invirtiendo en ella, esta caída viene prolongándose ya por muchos factores. Pero estas noticias negativas, obviamente, siguen afectando a los precios. Y como podemos ver, el precio del token de CEL también se empezó a desplomar. Entonces, en síntesis, lo que ocurrió con Celsius es que tenían inversiones, las cuales estuvieron a punto de caer en liquidación. Y lo que hizo la empresa fue funcionar como un banco. Y por eso me gusta esta noticia, porque hace el símil a lo que ocurrió en Argentina con el famoso corralito. Que fue cuando los bancos también le dijeron a la gente, oye, no pueden sacar su plata. Y es una situación que puede darse. Hasta los bancos se da y ahora lo estamos viendo en esta empresa. Bueno, y ahora, ¿qué puede pasar después de esta caída de Celsius y este congelamiento de los fondos de aquí en adelante? Esto es bastante interesante de analizar. Y antes también te quería mencionar que en el grupo de Telegram hay usuarios que siempre están mucho más activos que yo. Lamentablemente, me encantaría poder estar 24-7 en este tema, pero no me es posible. Pero en el grupo de Telegram, como uno puede mandar un mensaje mucho más rápido, ahí hablaron sobre problemas que estaba trayendo Celsius y ahí también dije que mejor íbamos a sacar todo. Yo en mi caso lo hice y varios del grupo lo hicieron. No hice un video sobre el tema porque tampoco fue por esta la razón que dije que sacáramos las criptas de Celsius, sino que porque había gente diciendo, en Argentina sobre todo, que Celsius no estaba pagando el plan de referido. Entonces dijimos mejor saquemos todas las cosas de ahí. Iba a hacer un video, como digo, del tema, pero no se dio y después pasó esto y mejor se juntó todo. Pero por eso les recomiendo igual que estén en el Telegram porque ahí se pueden dar noticias quizás más rápido. Pero repito, yo no predije que esto iba a pasar. La verdad yo creo que nadie pensó que podía darse porque era una plataforma bastante grande, pero ahí en el Telegram está la noticia más rápida. ¿Y qué puede pasar de aquí en adelante? Bueno, Celsius va a ser obviamente el caballito de Troya que van a usar como siempre los reguladores. Actualmente lo que más se está hablando de esto es que con la caída de Tierra Luna y ahora lo que está pasando con Celsius y el congelamiento a los fondos de los clientes, obviamente empieza a entrar la excusa de que los clientes están muy perjudicados por el mundo cripto, donde necesitan regulaciones para poder estar más seguros, por así decirlo. Entonces la SEC obviamente va a empezar a intrometerse un poco más en este tipo de mercados y sobre todo en las plataformas Cephi, que son como las que hemos traído Celsius, BlockFi y Nexo, las cuales son empresas privadas. Así que también podríamos hablar que esto va a ser un antes y un después en este tipo de empresas. Y nuevamente sale a flote el tema de los riesgos. Cuando yo traje esta plataforma mencionaba mucho eso, que obviamente era una plataforma muy segura, que tenía mucha gente y así todo el mundo lo creemos, pero son los riesgos de invertir en empresas privadas. O sea, ellos se ven al borde de la liquidación, ellos están en todas las facultades de generar este congelamiento de fondos para poder salvarse, que es lo que quieren obviamente. Esto tiene entre comillas unos pros y entre comillas unos contras. ¿Por qué unos pros podríamos decir? Porque con este congelamiento, la gente al no poder sacar sus fondos, Celsius todavía no puede ser liquidada. Puede que el mercado se recupere y ellos puedan salvar las deudas y no quebrar. En cambio, si fuera descentralizado, ocurriría lo que ocurrió con Luna, que obviamente la gente entró en pánico, toda la gente se fue y se fue a cero todo. Y no hubo forma de parar esa ola y se fue toda la crema. En cambio, Celsius tiene este botón de emergencia al ser una plataforma centralizada. Y son los riesgos de estar en este tipo de plataformas. Ahora, si uno los corre o no, ahí ya tiene que ir viendo uno la balanza. ¿Me conviene? ¿No me conviene? Actualmente hay mucho pánico y la verdad, se entiende que la gente no quiera estar en este tipo de plataformas. Pero ahí ya va a cada uno los riesgos que puede llegar a correr. Además de estas posibles regulaciones, actualmente surgió la noticia de que Nexo, esta otra plataforma, Cefi, que tenemos en el canal, la cual al parecer está haciendo las cosas mucho mejor que Celsius, porque no se tiene estos problemas de liquidación, está ofreciendo, de hecho, comprar los préstamos de Celsius por las medidas de suspensión de su retiro. E incluso se ha hablado de que Nexo podría comprar Celsius como empresa, lo cual, para los inversores, podría ser igual una buena noticia, porque si Nexo está haciendo las cosas bien y tiene el capital para poder comprarlo, quiere decir que puede saldar las deudas de esta empresa. Así que esta también sería una noticia interesante a estar siguiendo y que también muestra que quizás Nexo podría ser la que tome este puesto como de rey en el mundo Cefi. Bueno, y como conclusión quería decir eso, que estas situaciones críticas que estamos sufriendo en el mercado han traído noticias negativas y noticias que nos van a ayudar a seguir aprendiendo de esto. Actualmente llevo como dos años en este mercado y cada vez que pasan cosas de este estilo uno va aprendiendo, cuando se meten estafas. En este caso, yo no digo que Celsius sea una estafa, sino que ellos, como empresa, no hicieron bien las cosas y no prohibieron que podía pasar esto con una gran caída del mercado. Esa es la mayor culpa que tiene la empresa. No fue una estafa ni un ponzi ni nada de ese estilo, sino que solamente se llevó mal la empresa y son los riesgos de una empresa privada. Pero yo pienso que esto va a ser un antes y un después en esto porque va a incentivar a que haya más regulaciones en este tipo de empresas. Esto se puede tomar de un lado positivo y negativo, ahí cada uno tiene que ver, porque supuestamente estas regulaciones van a traer más seguridad, pero hay gente que obviamente no le gusta que esté el Estado metido en todas estas cosas. Pero como siempre, todas estas cosas sirven para traer conclusiones y mejoras, que es lo que queremos. Esta gran limpieza del mercado lo que va a traer es que vengan plataformas más fuertes y mejores. Si Nexo compra Celsius, puede ser que Nexo vaya mejorando la situación y Nexo después sea una empresa mucho más potente en este estilo de trabajo. Y es así como funciona la mayoría de las cosas. Haciendo un símil, por ejemplo, en Chile, las normativas que hay antes de los terremotos grandes siempre se actualizan pos un terremoto. ¿Por qué? Porque cuando hay situaciones extremas, uno ve qué problema hay y qué se puede mejorar. Y actualmente, con este mercado bajista gigante, podríamos hacer el símil que un terremoto y que después de este gran terremoto van a venir normativas nuevas con el cual vamos a ir mejorando todos nuestros diseños. Y en este caso, mejorando todas las empresas para nosotros. Así que eso, en síntesis, lamento mucho si hay gente todavía metida en Celsius y que tenga sus cuentas congeladas. Hay que seguir esperando cómo se desarrolla la noticia. Esperemos que sea positivo. No creo que Celsius llegue a quebrar, pero puede ser una posibilidad. Y si es que está a punto de esto, espero que sean sensatos y quizás tomen esta oferta que está haciendo Next. Porque al final los que vamos a salir perjudicados somos los clientes como la empresa. Así que eso sería. Y antes de terminar con el video, les recuerdo que Nexo es la plataforma Cephi donde vamos a poder generar intereses e ingresos pasivos con muchas criptomonedas todas las que vemos por acá. Y que además tiene un plan de referido súper bueno al cual les recomiendo le peguen una ojeada ya que por un depósito de 100 dólares en cualquier criptomoneda y si la dejan en un plazo de un mes van a ganar 25 dólares gratis en Bitcoin. Además, siempre están sacando cosas nuevas sobre premios y cosas así. Así que los recomiendo bastante. Abajo te dejo el link y muchas gracias. Y bueno, chiquillos, ese fue el video de hoy. Como siempre, recuerdo que se suscriban y activen la campanita ya que es la mejor inversión al ser gratis. Seguimos con esta caída y esperemos empiece a subir. Ahí tenemos que ir viendo qué ocurre y voy a traer más videos sobre el tema. Así que eso sería. ¡Hasta luego!